Por siempre y para siempre tu brazo Rápaga del amor Jesús, que si te marchas yo voy a sufrir Y crees tu, que si me dejas yo voy a llorar Equívoca de estar, si piensas que sufriré Equívoca de estar, si piensas que lloraré Sé que tu recordarás, cuando hicimos el amor En este viejo motel, me dijiste tiempo amor Sé que tu recordarás, cuando hicimos el amor En este viejo motel, me dijiste tiempo amor En tu corazón, en ese viejo motel Que tu sabes, en tu corazón Sé que tu recordarás, cuando hicimos el amor En este viejo motel, me dijiste tiempo amor Sé que tu recordarás, cuando hicimos el amor En este viejo motel, me dijiste tiempo amor Por siempre y para siempre tu corazón Tus héroes Sí, somos ¿Dónde están los varones? Los varones más al menos, los manos arriba ¡Echo! ¡Echo! Por siempre en tu brazo ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué yo te extraño tanto? Amándome, queriéndome, besándome Si tú no estás aquí, estás lejos de mí ¿Por qué siento tu voz y amándome? ¿Por qué siento tus manos tocar mi piel? ¿Por qué yo te extraño tanto? Dime por qué quiero saber si tú también sientes lo mismo que ayer Que morí mi amor Y desde el señor Luchito Guerra Por siempre ¡Rápaga!